Para cambiar de tema, irnos a otro punto de nuestra capital, Jesús María. ¿Qué sucede en Jesús María, señores? Pues ya se viene dando el monitoreo de seguridad por cámaras de seguridad del Distrito de Jesús María con la parada militar que se viene preparando ya para el sábado 29. Nos vamos de inmediato con Mariluz que estuvo desde muy temprano en esta zona informándonos de cómo se viene preparando la seguridad con anuncio de marchas el 28, o sea, mañana y 29. Atención, vamos a irnos a ver qué fue lo que encontró Mariluz con el monitoreo de seguridad y cómo se están preparando ante posibles marchas este 28, este 29, cómo es que van a tener la vigilancia organizada en la zona. Adelante, vamos a ver. Así es, Lady, me encuentro en estos instantes en la Central Operativa de Comunicaciones y Video Vigilancia del Distrito de Jesús María. Estamos observando el trabajo exhaustivo por parte del personal del distrito y también de lo que viene ocurriendo en tiempo real en estos instantes, justamente a lo largo de la Avenida Brasil. Para conocer un poco más de las medidas que van a adoptar esta jurisdicción, vamos a conversar con el gerente de seguridad ciudadana, Félix Ugarte. Bienvenido, por favor, al programa. ¿Cuántas cámaras están a lo largo de la Avenida Brasil que comprende a la jurisdicción? Señorita, durante las 21 cuadras que nos corresponde en nuestra jurisdicción de Jesús María, tenemos 17 cámaras operativas, permanentemente las 24 de hoy en día. ¿Más de 200 que tiene el distrito? 208 cámaras tenemos operativas en esta municipalidad. ¿Avases tecnológicos como el reconocimiento facial, que es uno de los factores primordiales en este tipo de actividades? Efectivamente, estamos viendo ahorita en la pantalla principal el acercamiento que tenemos directo con las personas que en estos momentos se encuentran en el óvalo de la Avenida San Felipe con la Avenida Brasil. Y justamente esta coordinación con el Mininter, ¿ellos tienen acceso a las cámaras, a las imágenes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, permanentemente las 24 horas estamos interconectados con ellos. Y ahora, ¿qué tiene que hacer el transportista, el vecino que quiera salir de la jurisdicción? Y bueno, se ve en medio de este caos que está restringido totalmente la Avenida Brasil. Bueno, nosotros tenemos la señalítica correspondiente y por supuesto las troncales principales que nos corresponden, en este caso la Avenida Garzón es la que nos atañe para que tengan más acceso libre. El comandante Félix Ugarte, gerente de Seguridad Ciudadana de Jesús María, tiene todo controlado con las cámaras de seguridad ya. Vamos a seguir escuchando qué más tienen ellos en mente para doblar la seguridad con marchas anunciadas este 28 y 29 en plena parada militar. Porque hay que informar lo que estamos teniendo como información. Sin embargo, esto no quita de que estemos emocionados, tranquilos, contentos, de que después de cuatro años tengamos parada militar. Pero también debemos ser realistas lo que podría pasar y es por eso tener en cuenta ya las medidas de seguridad que el Distrito de Jesús María viene tomando con su monitoreo ya en su sala especializada de cámaras de seguridad. ¡Gracias!